Música Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si me espero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son pasos del amor, que te vaya bien Que te vaya mal, son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Música